Hola, bienvenidos, los saluda a su amiga Gladys de Gladys Black. Y aquí estamos celebrando el cumpleaños de Jaimito, aquí está Vito, Silen, Tani, Jaimito cumple dos años, dos años, y aquí está la familia de Jaimito, aquí está la mamá, aquí están todos los familiares de Jaimito, aquí están los abuelos de Jaimito, se cumple dos añitos de vida Jaimito, aquí están los abuelos de Jaimito, aquí están los abuelos de Jaimito. El tema es de Toy Story, ay, perdón, tenemos estos cupcakes, son los sombreritos de Budi. Aquí están los abuelos de Jaimito, abuelitos de Jaimito. Aquí están los papás de Jaimito. Estamos aquí celebrando el cumpleaños de Jaimito en la pizza. Aquí están los abuelos de Jaimito. Aquí están los bisabuelos. Hagan los abuelos de Jaimito. Vean los abuelos de la abuelos de Jaimito. Mira lo que están tomando. Hola, Dani. En la pieza de Jaimito, Dani. Feliz abuelos de välja y de olivia. Feliz abuelos de välja y de olivia. Feliz abuelos de välja y de olivia. Aquí están todos los que vinieron a acompañar a Caimira. ¡Suscríbete! 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 ¡Sóplale! 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 ¡Rencio! ¡Sóplale! Otro, otro, otro ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Guitarra, mijo! Sí, ahí va Agarre bien la guitarra Ya vámonos, se acabó Agarre bien la guitarra, mijo Aquí estamos esperando que Jaimito se va a aventar una rola va a estar bien alterado y miren cómo tiene al público ¡Bien! ¡Ándale, Gigi! ¡Báilale, Gigi! ¡La música no sal, hombre! ¡Y aquí está la pima! ¡Mariache! ¡Órale! ¡Mira! ¡Mira tu pimo! ¡Mira! ¡Mira! Ahí va, ahí va, hubo aquí una desconexión de los músicos, de los músicos. ¡Cócale, mijo! ¡Cante, cante! ¡Cócale! ¡Cántela! ¡Báile, mijo! ¡Báile! ¡Cántela! ¡Cántela! ¡Cantando, cante! ¡Uy la boca, la boca! ¡Bravo! 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 ¡Que lo traiga, que ocurra! ¡Eso! ¡Riquitos para adelante y riquitos daremos para atrás! ¡Ah! ¡Riquitos a la izquierda y riquitos! ¡Cantando, cante! ¡Cantando, cante! ¡Cantando, cante! ¡Cantando, cante! ¡Cantando, cante! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Cantando, cante! ¡Cantando, cante! ¡Cantando, cante! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Ahorita ahorita Es por que me hagas Ay, que pasó Verás Saquen la maquina Ahorita aguantamos Si se ven a ver Ahorita sonidos Verás Te hayas que ir Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro ¿Pero? ¿Pero? Súplale, súplale Ya, súplale, súplale ¡Súplale! ¡Súplale, súplale! Tocan la guitarra, ¿cómo tocas tu guitarra? ¡Súplale, súplale! ¡Súplale, súplale! ¡Súplale! ¡Vamos! 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 ¡Y eso! ¡Quieres esta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!